... Bárbara Rey, coordinadora de la feria... Sí, de Fomento Productivo. Fomento Productivo. ¿Cómo se presentó esto? ¿Cuál fue el interés de este tratamiento municipal para crear esto? La idea era celebrar el Día de la Comida Silena y Keme Sport teniendo expositores de la comuna que producen distintos productos relacionados con ellos, como pastel de foco, también tenemos vendedores de mascritos de la Ligua, además también hay gente, hay una muestra de comida, de gastronomía, que se hizo para que la gente probara distintos productos chilenos. Y eso ahora ya desapareció porque se le dio a toda la gente que vino a visitar la feria. ¿Primera vez que se realiza esto en viña? Claro, esta feria, el Día de la Comida Silena, primera vez que se realiza en viña. ¿Esto va a ser norma para todos los años que se realiza? Yo creo que sí, porque tuvimos bastante éxito, la gente le ha ido muy bien, entonces creemos que sería una buena oportunidad y punto de venta para ellos para volver a hacerlo los años que siguen. Además de comida y actusanía, tejidos. Claro, tejidos, cosas estas a mano, lo más importante es que todo sea hecho por la gente de acá, nada comprado. Ahora, el interés de los comerciantes, los centros comerciantes, han demostrado su interés para el próximo año. Los días son que han tenido hartas ventas y se van a quedar sin producción para la tarde, así que yo creo que sí, se les ha ido bien. ¿Y esto es solamente un día? Claro, solo hoy hasta las cinco y media de la tarde. Muchas gracias, Álvaro. Ya, de nada, que estén bien. Gracias.